El cine Lope de Vega, El Hombre de la Mancha, este es un musical yo creo que todavía mejor que El Hombre de la Mancha, va a tener un reparto estupendo, tengo aquí apuntado, porque me ha dicho Pepe, a Joan Crosa, que hará El Padre, a Dulaitel, a Jaime Blanche, que hará Mr. Pickering, a Carmen Bernardos, que hará la madre, y a Selika Torcal, que es una debilidad mía, además, una de las mejores dobladoras que ha dado a nuestro cine, una actriz excepcional, que va a ser ni más ni menos que la señora Pierce. Bueno, Pepe, yo te deseo un exitazo tremendo, y espero además que el pase de esta película sirva para despertar a la gente a verla en su verdadero elemento, porque My Fair Lady, no olvidemos, fue el gran éxito en teatro, el gran musical, yo decía la traviata de los musicales, pero en Broadway no ha habido nunca nada como esto, entonces es diferente, yo la puedo estar viendo dos o tres veces al año en cine, pero si hay posibilidad de verla, bueno, estuvimos viéndola, Eduardo, tú y yo, en Buenos Aires, con Víctor Laplace, y que estaba muy bien, Pepe Soriano, que hacía un Dulaitel antológico, casi como el de Stanley Holloway. Bueno, pues tienes, como tú vienes de vez en cuando, no eres tan habitual, en vez de dos, dos minutos y medio, para hablar de tu espectáculo que vais a hacer y de la película. Sí, desde el respeto total y absoluto, desde un impregnado cierto pavor, cuando uno ve una obra prodigiosa, tú hablas de la traviata, yo, perdón por la irreverencia, me parece la capilla sextina de los musicales, realmente es un prodigio esta película, en todos los sentidos, en todos los aspectos, de cordialidad entre los fondos y las formas, los estilos, la estructura narrativa, el cromatismo, las intenciones de interpretación, es realmente un prodigio de principio a fin, un prodigio de sensibilidad, tejido además con unos materiales tan sutiles, tan delicados, tan formidables, y susceptibles de ser rotos o quebrados en un momento, y sin embargo la soledad de la estructura es de tal belleza, de tal rigor, que da un poco de miedo, la verdad, correr el riesgo de enfrentar al público, al trabajo de uno, estableciendo la posibilidad de la comparación con lo que ya existe en esta formidable película. De cualquier manera, al margen del buen hacer que nos pueda adornar a los que vamos a hacer frente a Maifer Lady en teatro, bien es verdad que han pasado unos años que, con el debido respeto a la partitura y al texto, los arreglos musicales se están haciendo en una dirección, bueno, que es más próxima a nuestro tiempo, y el cuidado en el que se está haciendo la adaptación y los supuestos de interpretación, van a proponer un espectáculo no distinto, pero sí con su propia carta de naturaleza. De todos modos, yo te agradezco además la oportunidad de poder manifestar públicamente mi profunda admiración por esta película, porque es impresionante, y al mismo tiempo también tener la oportunidad de manifestar desde el sentido común, el que estoy emocionadísimo, interesadísimo y apasionadísimo con el proyecto de Maifer Lady, pero de verdad, con un sudor frío por la espalda, porque cada vez que se ve un trabajo de la monumentalidad del señor Harrison, uno desde, vamos, emocionado incluso, hay que reconocer que acontecimientos así se ven muy pocas veces en la vida, y que yo en el mejor de los casos voy a procurar aproximarme con el debido respeto a esta cosa monstruosa que este hombre llegó a hacer en un día, porque es que yo creo que la interpretación del señor Harrison, todas y cada una de las interpretaciones de esta película, pero concretamente la de Harrison, a la hora además de hacer convivir la música con su manera peculiar de cantar, decir, yo creo que es un ejemplo que se ha dado, no sé si se ha vuelto a repetir en la historia de los musicales. Entonces, bueno, estoy aquí encantado de la vida de volver a ver Maifer Lady y poder también invitar a los telespectadores a que en su momento acudan a ver la versión que vamos a hacer en el teatro, que desde el respeto más absoluto procuraremos intentar seguir. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Se me ha olvidado decir que el director es Jaime Azulicueta, amigo nuestro también, y estupendo director, y que yo creo, Pepe, que mucha de la gente que os vio en El hombre de la mancha, que fue un éxito tremendo, va a venir, os va a ver y se va a sorprender porque estaréis mucho mejor. Yo sé, no sé, siempre te lo tomas tú con mucho trabajo, ¿no?, y con mucho entusiasmo y con mucha dureza, pero yo sé lo que estás trabajando para hacer este profesor Higgins y sé que vas a tener tu recompensa porque estás en un momento especial para hacer ese personaje. Curiosamente, no querían que lo hiciera Rex Harrison porque decían que era mayor, y estaba fenomenal porque yo creo que lo que hay de madurez de Harrison es la misma, está ahí más o menos en el mismo momento. Y bueno, y vamos, la película es muy larga, vamos a dejarles a ustedes ya con esa catarata de flores de los títulos de crédito de todos los colores, con esa presentación tan elegante de Jack L. Warner, y vamos a entrar ya en My Fair Lady con esa música de arranque inolvidable donde yo creo que están posiblemente cuatro o cinco de las mejores composiciones que se han hecho nunca para una obra musical. Con todos ustedes, My Fair Lady, versión de George Cukor. Venimos de Wimpol Street y de ese Londres victoriano, aquí visto no en la época de Jack el Destripador, sino con otra mirada, pero es más o menos, es el Londres parecido al de Higgins, ¿no? Un poquito en posterior, el justo en Londres anterior a la Primera Guerra Mundial. 1905, 1904... Yo creo que más bien, es del 13 o 14, yo creo que es post-victoriano, sí. La película del año 1964, ¿qué ocurría cuando estaban haciéndose esta película en los estudios de los Warner Brothers? Pues por ejemplo pasaba que los Beatles ocupaban el primer puesto de venta de discos ya en Estados Unidos. Quiero levantar tu mano. Cassius Clay, 22 años, se proclamaba campeón del mundo de los pesos pesados al vencer en Miami a Sonny Liston. Clay aseguraba entonces que era el más grande, y lo ha sido, ha cumplido su palabra. Fallece el escritor gallego Benzelau Fernández Flórez, autor de El malvado carabel, El bosque animado, siempre con adaptaciones cinematográficas estupendas. El francés Jacques Anguettil gana el Giro, y el Giro de Italia, bueno, y ganaba también el Tour, ¿no? España se proclamaba campeona del mundo, entonces en eso que había tanto grajón y sobre patines, y que cada vez parece que hay menos, ¿no? Las finales siempre con Portugal, finales terribles. Siempre terribles. La inglesa Mary Kwan impone una moda que marca a la mujer del siglo XX, al hombre del siglo XX, y al siglo XX, la minifalda. El centro de Londres se queda colapsado por el tráfico, por el estreno de la primera película de los Beatles, dirigida por Richard Lester, que es ¿Qué noche la de aquel día? Aunque Till gana su quinto Tour de Francia. El Festival de Cine de San Sebastián premia a Miguel Picasso por la Tía Tía, basado en un texto de Don Miguel Dunamuno. Una película de las más grandes películas del cine español, y el premio La Concha de Oro fue para América, América de Lía Cazán, otra estupenda película. No estaba mal aquel Festival de San Sebastián, donde había obras de Manolo Summers, de François Trifó, etcétera, etcétera. La Academia de Hollywood elige la película que acaban ustedes de ver, Knife and Lady como mejor película, Oscar a la mejor película, y al subdirector también, Oscar al mejor director, a George Cucco, y también a su protagonista masculino, Russ Harrison. Ella no lo ganó, en primer lugar, porque le pasó, como le ocurre siempre a estas gentes que dicen que les quieren mucho en Hollywood, le pasó a Liz Tyler, que cuando estaba malita le dieron un Oscar y se lo quitaron a Deborah Kerr. Bueno, pues aquí, como les dio mucha pena que Julie Andrews, que había estrenado en Broadway, y por lo visto estaba, los que la han visto genial, no le dieron la película, y entonces como acababa de hacer Mary Poppins, le dieron el Oscar por Mary Poppins, que es una película que no resiste naturalmente. Tenía 13 nominaciones al Oscar, esta tenía 12, y había otra que tenía otras 12 más, no recuerdo, pero vamos, fue un año bastante dividido, pero para My Fair Lady no había ninguna duda. Solamente dos, no consiguió de los 12, me parece que fueron 10. Eh, claro. En Cannes ganó Jack Demi, La Palma de Oro, Los Paraguas de Serburgo, buena música. Bueno, maravilloso. Y una película especial también. Olvidable. Fallece en Londres, Ian Fleming, el novelista que creó el personaje de James Bond, que parece ser que sus últimas palabras, según había alguien presente, no como en Cibano Kane, que no había nadie cuando decía aquello de Rosbach, pues dijo, chicos, sabéis lo que os digo, todo es una juerga. Eso es literal, las últimas palabras. Chicos, sabéis lo que os digo, todo es una juerga. Tokio acoge por primera vez los Juegos Olímpicos, el premio Nobel de Literatura es para Jean Paul Sartre, que como sabéis, lo rechaza. Y España fija el sueldo mínimo en 36.000 pesetas al año. A producto del sueldo, en el año 64, como no dices nada de mí, yo hacía siete papeles en Julio César, con Tamayo, en Mérida. A ver, espérate. No lo tienes. Siete papeles en Julio César, por 30 duros, a producto del sueldo. Hay que hablar con documentación. Hay que hablar con documentación, no está. Era como lo del pollo, ¿no? Empezaba haciendo... No era el pollo de Calícula. Claro. Es cuando tú cenabas. El pollo de Calícula. Él cenaba el pollo que se dejaba rodero a veces. Claro. A veces, cuando el rodero tenía hambre. Siete papeles, el último papel era Píndaro. Y con Anastasio Alemán, que hacía Casio. No, pero era verdad que... Hay un Píndaro, así, un Liberto. Que cuando se comía el pollo, te había dado la noche, ¿no? Claro, José María ya lo sabía, que era mi cena, y entonces hacía como se lo comía. Pero lo guardaba, y cuando se hacía al oscuro, yo lo trincaba. Y la noche que se metía en situación, me miraba desde el otro lado y me decía, bebe, lo siento mucho, pero hoy estoy yo. Y se comía el pollo y me dejaba la tienda. Estoy ya todo. Me dejaba a mí sincera. Qué maravilla. Qué maravilla. Bueno, eso era el teatro. Y eso era el teatro. Y esto también era un teatro maravilloso, ¿no? Yo no he podido ver nunca a Rex Harrison en My Fair Lady. No creo que lo hiciera, ¿no? Le he visto al teatro, le he visto con Glynis Jones y con Stuart Granger. En el año 96 o 95. Ya muy mayor. En Londres son los tres. En Londres son los mayores. No, no, en Broadway. No mayor. Glynis Jones, Rex Harrison, era una obra de Noel Corwin. Pero yo, la gente que dice que la ha visto, estaba genial. Pero caramba, tenemos la película. Está genial. No se puede estar mejor. No es un asombro. Esta película realmente es un asombro, porque hablamos antes de cómo toma a Bernard Shaw Cukor. Cukor, pensar ahora lo que Vincent Minnelli pudo hacer a mí ni se me pasa por la cabeza. Y perdón por la... Pues también maravilloso. Yo creo que no.